Hola amigos, ven a enseñar este teclado de Mars Gaming, concretamente el modelo MAK1. Actualmente cuesta en Amazon menos de 10€ y por ese precio, sinceramente, es lo mejor que podemos comprar. Voy a enseñaros de cerca para que vean el diseño tan atractivo y elegante que tiene. Esta zona de aquí actúa como reposamuñeca y hace que su utilización sea bastante cómoda. Y sobre todo me ha gustado este detalle, que tiene 8 teclas en color rojo, concretamente lo que utilizamos para los videojuegos WSD y los cursores. Le dan un toque bastante atractivo y gaming a este teclado. Y repito, es bastante, bastante económico. Así que lo recomiendo a todas las personas que busquen un teclado de membrana sin retroiluminación y que tenga un toque gaming. Y además, algo que me encanta, que para mí es súper importante, las patillas de atrás. Así, al colocarse ligeramente elevado, hace que nuestras muñecas se resientan muchísimo menos. Voy a dejaros abajo el enlace de Amazon para que puedan comprarlo. Un saludo y buenas tardes.